¡Gracias! Con mi nivel se ha convertido en oro en los Juegos Asiáticos del 2010 y oro en las Olimpiadas de Londres. En cuanto a mi físico, diría que soy el mejor del grupo en la gimnasia libre. Cuando entré, era el único en el lugar y me sentí extraño. Este es el mío. Maldición. Se ve bien. Gracias por ver el video